adecuado es como mecerante así ¿por qué? hola chicos, me llamaron ¿qué necesitan? este, ¿qué vas a hacer? ¿tiene batido? sí, sí, sí ¿tiene coco? sí ya, quieres un bien heladito ya, entonces en un ratito les traigo ¿ya? ok aquí está su coco para el caballero gracias amiga, ya le traigo en un ratito el batido bueno, un poquito ¿no necesitas nada más? no, nada más ya, perfecto, ya regreso amiga, aquí está su batido que pidió listo, gracias en un ratito me doy la vuelta para ver si necesitan algo espero que o sea, para ver si necesitan otra cosa otro juguito muchas gracias antes tenía algo que decirles no es una manera adecuada de como mecerán de así ¿por qué? ¿cómo qué? es que hace mucho calor aquí estamos en la playa ¿y qué pasa que estamos en la playa? no es por ejemplo enseñando todo ¿se me ve algo? no no se ve nada no ¿qué dices? ¿crees que no? si te salían los ojos bien ¿sabes qué? quédate con tu partido y con tu mesera amiga, tranquila es que estamos en la playa podemos andar incluso en traje de baño ay oye, mil disculpas en serio ¿estás bien? no, no pasa nada así es ay, que es muy tóxica pobrecito bueno, no sé igual yo de usted la voy a ver ¿ya saben lo que van a pedir? sí sí a ver a ver listo ya, en un ratito uy ay, perdón sí sí